Cordial saludo para todos, muy buenas noches. De verdad que es un verdadero placer estar con ustedes esta noche en este webinar sobre estenosis aórtica severa sintomática, ¿cuándo operar este tipo de pacientes? Y quiero saludarlos y de verdad en nombre del capítulo de ecocardiografía y de imágenes cardíacas de la Sociedad Colombiana de Cardiología, vamos a empezar este webinar y en julio continuaremos nuestra sección de webinar en la serie de imágenes cardíacas y posteriormente estaremos continuando con este proceso. En primera instancia también agradezco a la conexión de algunos colegas que están en Perú en este momento conectados con nosotros y a todos nuestros colegas en el país. Este es un tema de bastante importancia en el sentido que cada vez nos encontramos con este escenario de pacientes con estenosis aórtica severa sintomática en el cual realmente, voy a desconectar un momento la cámara por motivos de conectividad, ya estaré con ustedes en la cámara. Y realmente cuando estamos con este tipo de pacientes es muy frecuente porque vemos que rutinariamente se están solicitando una serie de estudios ecocardiográficos y nos encontramos con la sorpresa que el paciente se tiene en la presencia de estenosis aórtica severa y totalmente asintomático y ahí de todas maneras empezamos a patinar en el tratamiento de estos pacientes y qué hacer. Y es muy importante cuando uno tiene el diagnóstico y le dice al paciente, mira, tienes estenosis aórtica severa y se lleva la grata sorpresa de que uno le dice al paciente o a los clínicos, mira, llegó el momento quirúrgico. Y obviamente para algunos esto es sorpresa porque el paciente le va a decir a uno, mire doctor, yo no siento absolutamente nada, ¿por qué me va a intervenir la válvula aórtica? Y en muchas de mis conferencias he hecho la pregunta, ¿quiénes de los asistentes o de los clínicos han enviado un paciente con estenosis valvular aórtica severa sin síntomas a cirugía y créanme que inicialmente había pocas manos levantadas y cada vez he visto que hay más y más manos levantadas a la hora de tomar la decisión en este tipo de pacientes? Lo que yo les voy a contar en los próximos minutos es una serie de predictores desde el punto de vista ecocardiográficos que ven ustedes acá. Una serie de predictores que son relacionados con la prueba de esfuerzo y también tenemos la herramienta del ecocardiograma de estrés para poder determinar qué paciente se puede beneficiar de una intervención temprana de la válvula aórtica cuando no presenta ningún síntoma. Estadío de la astenosis aórtica. Quiero recordarles a ustedes el consenso que salió de Michigura en el año 2014 y me parece muy importante porque nos habla de la progresión de la válvula aórtica. Lo que yo les voy a comentar en el día de hoy obedece al estadio C1. El estadio C1 es el paciente con estenosis aórtica severa sin síntomas. Y ojo que el paciente sin síntomas con estenosis aórtica severa pudiese progresar el estadio C2 sin síntomas pero con dipunción del ventrículo izquierdo entendiéndose una función ventricular izquierda que está comprometida por menos del 50% en donde aquí ya las guías, ustedes lo sabrán, con menos del 50%. Así no exista ningún síntoma. El paciente ya realmente tiene indicación de cambio a la válvula aórtica. De manera que el tema que nos compete hoy es el estadio C1 en el cual es una estenosis aórtica severa en el cual no hay ningún síntoma. Vale la pena mencionar que si este paciente está en estadio C1 hoy este paciente en los próximos 6 o 12 meses podría progresar a esos estadios. De manera que no quiere decir que el paciente no se va a intervenir. Sí se va a intervenir. En el momento lo importante es decidir el verdadero momento en el cual va a haber un gran beneficio en este tipo de pacientes. Estenosis aórtica severa, nuevamente lo menciono, le hacemos la pregunta y cada vez hemos visto más clínicos que se atreven a decir que han enviado a un paciente con estenosis aórtica severa. Vale la pena recordar cuáles son los tres síntomas cardinales de una estenosis aórtica. Son tres. Son el síncope, la angina y la deinea. Son los tres síntomas que uno siempre debe buscar en este tipo de pacientes. Yo entiendo cuando uno quiere tomar la decisión de enviar a un paciente con estenosis aórtica severa, pues es controversia, no es fácil. Sencillamente porque muchos pacientes no son fáciles catalogarlos como verdaderos asintomáticos y en las mejores manos ustedes verán que hasta un 20% de los pacientes son mal catalogados como verdaderos asintomáticos. Y en ese sentido, quienes realmente concluyen que el paciente no tiene síntomas no se atreven a enviarlo a cirugía con el argumento que el riesgo quirúrgico probablemente sobrepasa el beneficio de llevarlo a una intervención temprana. Y, pues, algunos también que se atreven a enviarlo a cirugía, obviamente tienen presente que hay un riesgo de muerte súbita que está un poco por encima de la población general y obedece un poco más del 1%. Ahora bien, el riesgo de muerte súbita en estenosis aórtica severa, estos son los diferentes protocolos que se han realizado, algunos de tipo prospectivo y algunos de tipo retrospectivo, y verán ustedes que la tasa o la probabilidad de muerte por año de muerte súbita en estenosis aórtica severa sin síntomas, en los protocolos y los mejores, que son los realizados por Amato y Lancelotti, han arrojado resultados del 3.1% y 2.3% anual. Otros, verán ustedes acá, el de Lancelotti, otro que realizó con 163 pacientes de manera prospectiva con un seguimiento a 20 meses, realmente la tasa de mortalidad de muerte súbita por año fue de 1.1%, ligeramente por encima de la población general. De manera que también el riesgo de muerte súbita no es un temor realmente cuando uno lo quiere dejar quieto y esperarlo y seguirlo en 6 meses. Ahora, ¿es realmente asintomático el paciente con estenosis aórtica? Esto es muy importante. Nuevamente, el paciente no puede ser catalogado como un verdadero asintomático si ustedes no lo han llevado a la banda. Vuelvo y repito, no puede haber ningún síntoma. Uno no puede montar un paciente a la banda si hay linea, síncope o angina. Si no hay nada de las tres, debes realmente estratificarlo y decir que es un verdadero asintomático montándolo a la prueba, a la banda. Y realmente, ustedes ven aquí las curvas como cuando uno realiza pruebas de esfuerzo en este tipo de pacientes, que desarrolla síntomas en la prueba, realmente las curvas se separan prácticamente de los primeros dos o tres meses impactando en la sobrevida libre de síntomas. De manera que yo puedo desenmascarar al paciente, el que presenta síntomas en la prueba, ese paciente realmente debería beneficiarse de la cirugía y probablemente no es un verdadero asintomático y que claramente hay resultados que impactan en la sobrevida libre de síntomas. Libre de síntomas, con escasos dos o tres meses ya las curvas están completamente abiertas. Ahora, quiero mostrarles la guía. Esta es la guía europea y miren lo que dice al respecto, con respecto a la prueba de esfuerzo. Realmente es, si el paciente en estenosis aórtica y obviamente no tiene ningún síntoma y va a una revascularización coronaria, pues se le interviene y se le cambia la válvula una vez entrando en bomba y va a puentes, pues este paciente no cabe en la discusión del día de hoy. Y el otro es el paciente que le mencioné al inicio, que ya tiene disminuida la función, pues este paciente debe ir a un cambio valvular, tenga o no tenga síntomas, porque ya tiene disminuida la función. Pero miren lo que dice la guía con respecto a la prueba de esfuerzo, que es una indicación clase 1 por unidad de evidencia C, el que desarrolla síntomas en el ejercicio, es una indicación de cambio valvular aórtico, el que desarrolla síntomas en la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo, de manera que concluimos que confirma al verdadero asíntoma. ¿Qué dice la guía americana? La guía americana realmente, pues, nos dice algo realmente muy similar. Y aquí, cuando solicitamos la prueba de esfuerzo, el escenario es completamente diferente a cuando queremos buscar isquemia neocárdica en un paciente que posiblemente tenga enfermedad coronaria. y créanme que da temor, y lo hemos visto en nuestra práctica, que realmente uno el paciente lo apunta a la banda, se le cae el ST en muchas de las ocasiones, se cae, y no es por enfermedad coronaria, probablemente sí está algo de isquemia, pero es sobre todo el reflejo del estrés parietal. Y lo que uno quiere ver en la prueba de esfuerzo en este paciente, sobre todo lo que más tiene sensibilidad y especificidad, y valores predictivos positivos, son síntomas en la prueba de esfuerzo. Lo que precisamente queremos ver en la prueba, en este tipo de pacientes, es la presencia de síntomas, la respuesta hipotensora determinada por una caída, la presión sistólica de más de 20 milímetros de mercurio, y miren cómo la depresión o el desnivel del segmento ST, pues tiene una sensibilidad que realmente baja, y una especificidad que está en menor proporción, comparando con los otros ítems que queremos ver en la prueba. En conclusión, en la prueba de esfuerzo, repito nuevamente, buscar síntomas, buscar la respuesta presora hipotensora, y miren cómo está reflejada la prueba de esfuerzo, en cuanto a las diferentes guías. Lo importante es ver la caída de la presión arterial, con una indicación 2A, para llevarlo a cambio valvular aórtico, y realmente el segmento ST, si ustedes se dan cuenta en la guía, no aparece por ningún lado el descenso del segmento ST. Hemos tenido ocasiones, vuelvo y lo repito, da temor si cae el segmento ST por estrés parietal incrementado, pero no es una razón suficiente para tener que detenerla. Entiendo el argumento para algunos, y lo veo así, que realmente alguna proporción de pacientes que tienen estenosis aórtica pueden cursar por enfermedad coronaria asociada. Eso también pudiese verse en este tipo de pacientes. De manera que la respuesta normal en el ejercicio, lo vimos que claramente determina qué paciente se puede beneficiar, porque impacta la sobrevida en este tipo de pacientes. Pero hay otro ítem muy importante que podemos establecer, y es con el ecocardiograma de estrés, en el cual las curvas, como ven acá, cuando hay un incremento de más de 18 milímetros de mercurio en el gradiente medio, las curvas están separadas prácticamente en los primeros 10 o 8 meses, y este paciente que no tiene síntomas, si le hacemos un ecocardiograma de estrés y vemos el incremento de más de 18 milímetros de mercurio, pudiese ser otro predictor que nos diga qué paciente se puede intervenir temprano, porque realmente estamos impactando en la sobrevida libre de eventos como vemos en este trabajo que realizó Patricio Lanzelotti. Ahora, vale la pena preguntar si el incremento de 18 milímetros de mercurio predice de manera adicional los asintomáticos y que uno pudiese decir, mira, da un valor adicional, aparte de la prueba de esfuerzo, el determinar que haya un incremento de más de 18 milímetros de mercurio en el ejercicio. Y realmente vale la pena mostrar este protocolo que presentó Pibarot, que es una de las personas que más se ha publicado sobre el tema, en conjunto con Hachicha, con Silvestre de Marechot, en fin, de un mes milímetros que han publicado bastante sobre el tema, y decidieron tomar 135 pacientes, recuerden que Pibarot está en Canadá, y tomaron 135 pacientes con prueba de esfuerzo completamente normal y lo siguieron por un lapso de dos meses y miraron los desenlaces fuertes. ¿Y qué se vio? Que en pacientes con estenosis aórtica completamente severa y asintomáticos, que tenían gradiente medio mayor de 35 en reposo y con un punto de corte de más de 20 milímetros de mercurio en el gradiente medio, realmente, como ven acá, hubo un impacto en la sobrevida libre de eventos. Y ven acá, que este tipo de pacientes que tenían prueba de esfuerzo completamente normal, que se llevaron al ecocardiograma de estrés y con un incremento de más de 20 milímetros y un gradiente medio en reposo que arrancaba a más de 35, realmente reestratificó a estos pacientes que tenían una prueba de esfuerzo completamente anormal. Pudiese uno concluir que provee una información pronóstica adicional a los pacientes que tienen una prueba de esfuerzo completamente normal en este tipo de pacientes. Y este desarrollo de síntomas en las pruebas de esfuerzo está explicado por el incremento en el gradiente medio y probablemente exista una reserva contractil disminuida en este tipo de pacientes que hace que realmente se genere la respuesta hipotensora durante el ejercicio. Recuerden que el área, si es verdadera estenosis, no va a cambiar lo que cambia en la reserva contractil que probablemente explique esa caída de la presión arterial durante el ejercicio. Volvemos a las guías y este incremento de más de 20 milímetros de mercurio con el ejercicio, pues realmente ustedes lo verán en la guía que realmente es una indicación 2B en la guía. Realmente es una indicación un tanto débil para enviar todavía a un paciente con estenosis aórtica severa cuyo incremento en el gradiente es de 20 milímetros de mercurio. En la guía americana, pues todavía no aparece por ningún lado reflejado ese incremento de más de 20 milímetros de mercurio como una indicación para llevar al paciente. Ahora miren, yo le adiciono esto a la guía en donde, ¿por qué no colocarlo y que sea razonable ese incremento de más de 20 milímetros de mercurio de incremento en el ejercicio como una posible indicación ¿por qué no 2A? No lo digo yo, lo dice Pibarot, lo ha puesto, que pudiese ser una indicación 2A. Y este es el algoritmo que ha propuesto Pibarot en el cual, pues pudiese ser, como ven acá, el incremento en rojo, ven acá, más de 18 o 20 milímetros de mercurio en el paciente, pudiese ser una indicación 2A para llevarlo a reemplazo angular aórtico. Esto es un algoritmo propuesto por Pibarot, todavía no está reflejado en ninguna de las guías, pero todo está encaminado a que pudiese ser más adelante una indicación 2A. Me atreví a escribirle previamente hace un tiempo a Pibarot y le dije, mira, Pibarot, hemos visto tu protocolo, el trabajo, el algoritmo es muy interesante, porque pudiese ser de pronto una indicación 2A, porque en la guía europea lo colocan como una indicación 2B. Y bueno, Pibarot responde, bueno, sí, estoy de acuerdo que pudiese ser 2A, pero pues todavía hay mucho que trabajar, es un buen camino para iniciar. Y probablemente, pues sobre eso se van a mover más adelante en determinar ese incremento en el gradiente medio con un predictor. Otro análisis muy importante que uno puede hacer en el ecocardiograma de estrés no es solamente el incremento en el gradiente medio en los que tienen una prueba de esfuerzo completamente negativa o normal, sino ver, como ven acá, el comportamiento de la presión sistólica pulmonar en el ejercicio. Y acá, no sé si a ustedes les ha ocurrido en algunas oportunidades nos llegan indicaciones de evaluación de estenosis aórtica severa sintomática y mirar el comportamiento de la presión pulmonar. Y aquí quiero contarles que se puede elevar el gradiente tricuspidio durante el ecocardiograma de estrés, pero hay que plantear aquí tres preguntas. ¿Será predictor el incremento de la presión sistólica pulmonar durante el ecocardiograma de estrés en estos pacientes? ¿Será que realmente esto es frecuente? ¿Y esto está en guías? Realmente son tres preguntas que quiero plantearles y quiero contestarles con lo siguiente. Este documento que presentó Lancelotti en el año 2012 en Circulation tomó una cohorte de pacientes en quienes presentaban hipertensión pulmonar durante el ejercicio y quienes no lo presentaban y realmente solamente 6% de los pacientes presentaron presión sistólica pulmonar más de 50 en reposo. De manera que no es tan frecuente tener hipertensión pulmonar significativa en estenosis aórtica severa sintomática y un poco más de la mitad de los pacientes si elevaban la presión a más de 60 milímetros de mercurio con el ejercicio de manera que en este en esta cohorte de pacientes se vio que los pacientes que presentaron más de 60 milímetros de mercurio con el ejercicio pues fue un predictor en cuanto a sobrevida libre de eventos en escasos los primeros meses las curvas ya están completamente abiertas y realmente si le sumamos esa presencia de hipertensión pulmonar lo repito nuevamente con presión sistólica pulmonar más de 60 sumado a una velocidad de más de 4 metros pues realmente todavía termina discriminando mucho más los pacientes que realmente se van a beneficiar de un probable cambio valvular de manera más temprana ¿estratifica? probablemente diría uno que sí si uno ve estos gráficos vuelvo y lo repito el valor de presión pulmonar inducida en el ejercicio tiene que ser más de 60 milímetros de mercurio y ven acá ustedes que el paciente que arranca con presión sistólica pulmonar casi en el límite normal usualmente no suele incrementar la presión pulmonar por encima de los 60 en cambio el que arranca con una presión pulmonar ya un poco incrementada basal y se incrementa más de 60 este es el grupo el que más incrementa 60 el que arranca con una presión pulmonar de base en un rango ya leve de hipertensión pulmonar pero volvemos nuevamente a recordar las guías y que dicen las guías en cuanto a la presión sistólica pulmonar en el ejercicio pues pueden ver y revisar cada uno de los ítems y realmente la guía no aparece ni discrimina por ningún lado la presión sistólica pulmonar como ven acá pues le ponemos una cara feliz a la hipertensión pulmonar todavía hay insuficiente información al respecto y todavía los diferentes guidelines no pueden recomendar nada al respecto en este sentido vamos a entrar en este ítem que a mí personalmente lo estoy utilizando de manera más rutinaria me encanta bastante es muy sencillo y simplemente con esta fórmula tan sencilla podemos determinar lo que es la impedancia válvulo arterial realmente es muy sencillo se reduce en esta fórmula tan sencilla como es la presión sistólica lo repito y lo recuerdo todo paciente que venga a una evaluación ecocardiográfica de estenosis aórtica se le debe tomar la presión sistólica en el momento del eco no consignar la presión que tenía el día anterior ni la que está en la historia clínica porque la presión sistólica es un determinante importante para poder cuantificar la impedancia válvulo arterial y si a la presión sistólica yo le sumo el gradiente medio y lo divido por el stroke volume e inversado por el área de superficie corporal pues vamos a tener unos valores que ustedes lo verán en la literatura expresados como impedancia válvulo arterial y son representados con unas letras ZVA en los cuales realmente una impedancia normal está alrededor de 3 3.5 una impedancia medianamente elevada está entre 3 entre 4 4.5 y realmente una impedancia válvulo arterial se denomina elevada cuando está por encima de 5 y todo de manera significativa pues realmente han demostrado que impacta el evento y acá es muy importante y ustedes han escuchado lo que es el paradójico bajo flujo bajo gradiente en donde la impedancia elevada es una razón para explicar en casi la mitad de los pacientes que son catalogados como paradójico bajo flujo bajo gradiente simplemente se explica por una impedancia elevada que se ve en este tipo de pacientes y la impedancia como lo ven acá pues a medida que progresa la astenosis aórtica la impedancia aórtica se va a incrementar de manera progresiva a medida que la astenosis va incrementando su severidad les pongo este ejemplo del por qué medir la presión y miren cómo impacta la presión arterial sistólica en la cuantificación de la impedancia si yo tengo un paciente al que le realizo un ecocardiograma con 190 milímetros de mercurio de presión sistólica más el gradiente medio y medio 50 y este es el volumen latido y me da una impedancia elevada de 5.3 pero si este mismo paciente yo realmente le hago el mismo cálculo ecocardiográfico con 120 milímetros de mercurio me da los mismos 50 milímetros de mercurio mismo volumen latido la impedancia ya no es alta es normal de manera que el simple la simple variable de presión arterial sistólica impacta dramáticamente en la cuantificación de la impedancia valvular aórtica y es por eso que la guía le dice a uno mire mida cuando el paciente esté normotenso lo ideal es hacer todas estas evaluaciones de la válvula aórtica cuando el paciente tenga su valor lo más normal de presión arterial uno pudiese diferir la evaluación de la estenosis si el paciente se encuentra hipertenso y las curvas de sobrevida pues acá lo ven claramente como están completamente separadas especialmente la moderada de la alta después de dos o tres años que se separan las curvas en impedancia valvular válvulo arterial cuando está incrementada este es un escenario en el cual si uno deja un paciente en estenosis aórtica severa en manejo médico con impedancia válvulo arterial elevada miren en el transcurso de tres a cinco años la sobrevida está claramente disminuida y miren como un paciente que uno de entrada tiene estenosis aórtica severa sintomática lo cogió temprano y le indicó la cirugía y lo operaron ese paciente tiene una sobrevida espectacular en los próximos cinco o seis años como se ve acá de manera que la impedancia válvulo arterial sería otro ítem muy importante pero aún no está en ninguna guía todavía recomendada para tomar decisiones nuevamente traemos lo que propone Pibarot y él dice miren una impedancia elevada más de cuatro punto cinco si está incrementada pues él lo propone que aún lo operemos pero de pronto hagámosle un seguimiento un poco más estrecho entre los próximos tres a seis meses ojo un paciente si yo le digo hoy todavía no hay beneficio en operarlo yo tengo que verlo en los próximos seis meses por lo menos no se puede perder ese paciente y el hecho de que no le decidamos la cirugía el día de hoy yo estoy en la obligación de garantizarle el seguimiento en los próximos mínimo seis meses a ese paciente de manera que la propuesta de Pibarot en cuanto a la impedancia valvular válvula arterial elevada obedece a que le hagamos un seguimiento mucho más estrecho en los próximos tres a seis meses o hacer una evaluación concomitante con la medición de los péptidos en este caso adicionarle la evaluación del PNP hay otro tema muy importante que ustedes tienen hemos escuchado en los últimos años y obedece a la cuantificación de la válvula órtica dependiendo del flujo si es un bajo flujo o bajo gradiente o flujo de alto gradiente o elevado en fin pero los trabajos iniciales de Dubenil de Hachicha de Pibarot nos dicen que bajo flujo bajo gradiente incluso puede ser hasta casi una tercera parte de los pacientes en esta corte de pacientes que realmente son asintomáticos uno puede tener pacientes asintomáticos con bajo flujo o bajo gradiente si pero miren que realmente es una proporción el bajo flujo o gradiente en asintomático realmente bajo 7% la gran mayoría casi el 80% tienen flujo normal de manera que este es el comportamiento del bajo flujo bajo gradiente no es tan frecuente 7% según los resultados de esta corte de todas maneras si uno tuviese el paciente asintomático con estenosis aórtica y realmente tiene un bajo flujo bajo gradiente pues de todas maneras este paciente acá incluso va a tener más eventos cardíacos el mejor escenario de un paciente con estenosis aórtica severa asintomático es el que tiene flujo normal el que tiene flujo normal y tiene aún bajo gradiente ese es el mejor paciente en el cual pues la tasa o el porcentaje de eventos cardíacos en los próximos 24 a 36 meses pues realmente es el que menor tasa de eventos presenta en este tipo de pacientes y el riesgo en este tipo de pacientes asintomáticos con bajo flujo o gradiente miren como prácticamente se eleva a 4.5 veces la probabilidad de tener eventos en relación a los otros pacientes y estos pacientes que hacen bajo flujo o bajo gradiente están asociados con el incremento en los niveles de péptido natriurético y realmente es otra medida que podemos utilizar aunque realmente en cuanto al terreno del BNP todavía hay mucho que recorrer y algunos trabajos han demostrado que con solo 130 de BNP este paciente pudiese predecir que en los próximos 6 a 12 meses va a desarrollar síntomas y acá vale la pena mencionar aún que el BNP pues todavía no tiene un escenario muy definido en la presencia de estenosis aórtica severa y acá pues Pivarolo menciona nuevamente en su algoritmo asociado a otro ítem como es la impedancia o asociado al strain global incluso pone que pudiese ser un punto de corte entre 100 y 500 picogramos por mililitro de manera que el BNP aún es un tema todavía muy débil que hay que recorrer y necesita mucho más estudios al respecto como todo en cardiología y en los que realizamos imágenes diagnósticas estamos utilizando el análisis de mecánica ventricular en este caso lo que compete al strain y el strain se ha trabajado en estenosis aórtica y es muy importante ver como el strain global se viene deteriorando de manera progresiva a medida que incrementa la severidad de la estenosis aórtica severa y realmente el comportamiento del strain en cuanto a sobrevida el paciente con estenosis aórtica severa que tiene un strain normal va a tener una buena sobrevida el paciente con estenosis aórtica severa que ya tiene comprometido el strain pues realmente la sobrevida de este paciente va a ser menor ustedes van a preguntar bueno cuál es el punto de corte en los papers que se han publicado pues más o menos pudiese decirles que está oscilando alrededor de menos 15% el strain global longitudinal no hay información realmente en cuanto al strain circunferencial y radial y realmente el strain que vale la pena analizar acá es el strain global longitudinal con este punto de corte de menos 15% y el año pasado ah bueno ya le voy a comentar esto miren como un paciente que tiene estenosis aórtica severa que realmente está comprometido el strain así este asintomático pues incluso tiene una menor sobrevida incluso que el que tiene algo de síntomas y todavía conserva un strain completamente normal y en cuanto a la función ventricular pudiese uno tener incluso una mejor sobrevida cuando el strain en el paciente que tiene más del 50% aún conserva un strain global satisfactorio a diferencia del que tiene incluso más del 50% pero ya está disminuido el strain hay una diferencia en la sobrevida cuando el strain está comprometido así tenga ya la función ventricular superior al 50% y el año pasado salió este paper muy interesante que nos puede hablar de la progresión del strain en el cual se vio que el strain en sus fases iniciales y los pacientes con estenosis aórtica severa que son asintomáticos el deterioro empieza en los segmentos basales basales y posteriormente el compromiso que le sigue en proporción está en los segmentos medios y probablemente uno de los segmentos que mejor se comporta en estenosis aórtica severa son los segmentos aplicantes hace unos días no sé si tuvieron la oportunidad ha salido las nuevas recomendaciones de evaluación de la válvula aórtica y realmente pues todavía nos deja que hay que trabajar en el tema del strain global en el tema de estenosis aórtica severa asintomática como un predictor de difusión neocármica temprana en este tipo de pacientes y pues todavía no se atreven a dar una recomendación para tomar decisiones con el strain a pesar de que han habido algunos protocolos que han demostrado que menos 15 menos 15.5 menos 15.9 por ciento podría ser el punto de corte para determinar difusión neocármica temprana y en este sentido pues la guía se pronunció y todavía pues es un parámetro que realmente es insuficientemente definido en este escenario de pacientes hablemos de calcio valvular se viene hablando cada vez de la presencia del calcio valvular y créanme que cuando hacemos eco los ecocardiografistas a veces utilizamos una serie de palabras que a veces son muy cualitativas y nos atrevemos a decir mire es que yo creo que tiene estenosis severa porque tiene mucho calcio y abre muy poco la válvula y realmente la cuantificación del calcio en el eco para nosotros los ecocardiografistas pues sigue siendo un tema muy subjetivo lo que para alguien puede ser severo para alguien puede ser muy severo o lo que para alguien puede ser moderada calcificación de la válvula para otro puede ser severa calcificación de la válvula órtica y en este sentido se han utilizado diferentes técnicas de imagen incluso hasta con medicina nuclear se puede determinar la presencia de calcio a nivel valvular y pues hay una correlación positiva entre la severidad de la estenosis aórtica y la presencia de calcio a nivel valvular como lo ven acá en estas imágenes en estos protocolos de medicina nuclear y en algunos otros que se han hecho con tomografía cardíaca y el grado de calcio pues es predictor hace unos años se establecía un punto de corte en los primeros trabajos de 1650 unidades Agatston con una sensibilidad del 80% para determinar si el paciente realmente está cursando con una estenosis aórtica y el trabajo de Rosenhead pues prácticamente desde antes del primer año el que tenía o tiene estenosis perdón calcificación severa moderada la válvula pues realmente determina una menor sobrevida libre de eventos en los pacientes que tienen estenosis aórtica severa pero el tema ya está mucho más depurado conociendo que hay una correlación realmente positiva entre el incremento del calcio valvular aórtico y el incremento del gradiente medio acá las unidades vuelvo y le digo lo repito lo recuerdo son las unidades Agatston que se hacen con la tomografía cardíaca y hago la cuña aquí no se requiere medio de contraste es una medición muy rápida que no tarda escasos minutos es realmente muy sencilla y realmente en cuanto a radiación esta semana hicimos un caso con su grupo de hemodinamia y su grupo de radiología y créanme que la cantidad de milisíver es menos del 1% 0.5% realmente es una cantidad realmente despreciable para los que les da temor con respecto a la radiación y el tema ha sido mucho más depurado y lo digo porque hay que agradecerle a Mariana y Clavel quien ha trabajado bastante en el tema y el punto de corte fíjense que es más alto para hombres de 2.065 unidades Agaston y a las mujeres pues el punto de corte es más bajo de 1.274 unidades Agaston y estos dos valores están muy bien correlacionados con áreas valvulares menores de 0.6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie con gradientes medios que están por encima de los 40 milímetros de mercurio con unos valores de sensibilidad bastante buenos de 86 89 89 80 por ciento de sensibilidad y especificidad y posteriormente la doctora Clavel se tomó la tarea de no solamente correlacionar la cantidad de calcio valvular con poder determinar si estaba acorde con la estenosis o con la severa y la severidad de la estenosis sino que arrojó en su paper del 2014 que realmente con un seguimiento de algo más de tres años el tener esos puntos de corte de 2065 y más de 1200 en mujeres pues claramente afecta el desenlace de mortalidad en estenosis valvular aórtica severa de manera que podemos cuantificarlo hoy en día con el TAC y prácticamente hemos aprendido bastante en nuestros pacientes que van a un implante de válvula aórtica en la mayoría de los grupos van con evaluación previa de angiotac y ya estamos incluyendo lo menciono en nuestro grupo la cuantificación de la del calcio a nivel de la válvula aórtica pero hay otro tema muy interesante que no es solamente decir cuánto de calcio hay en la válvula sino cuál es la carga del calcio en todo el plano valvular porque recuerden que el calcio pues no solamente se ubica sobre el borde libre de la sismoidea sino también todo el plano del anillo e incluso el calcio puede extenderse hacia el trato de salida e incluso un poco por encima a nivel suprasismoideo en algunos casos el calcio se va por encima del plano valvular aórtico y hay otras medidas que vienen progresando que son ver cuánto hay de calcio la carga de calcio realmente ajustado a todo el área del área del plano del anillo valvular y esto correlacionado en unidades agastro sobre centímetro cuadrado vuelvo y lo menciono hace unos días sale la guía y ya empiezan a hablarnos de la cuantificación de calcio y créanme que a veces cuando uno tiene el paciente con estenosis que está a borderline que tiene uno de área o tiene cero nueve y realmente el gradiente está en eso de treinta y ocho treinta y nueve treinta y siete está ahí como entre el grado de severidad es muy importante y aquí lo coloca en la guía en este tipo de pacientes utilizar la herramienta del TAC y si ese paciente uno le da por ejemplo en hombres más de tres mil unidades agastro es muy probable que el paciente si tiene una estenosis y uno no está errando en el cálculo al momento de hacer el ecocardiograma o lo contrario si ese paciente que uno le da en el rango de uno de área treinta y ocho de gradiente treinta y cinco y le dan mil seiscientos de score de calcio en hombres probablemente está llegando al rango de severidad pero todavía probablemente esté un poco más en el rango del moderado o alguna medida estamos haciendo errónea que nos dé un área valvular por debajo de uno y un gradiente medio que esté casi cercano a los 40 milímetros de mercurio ahora bien siempre que evaluamos la válvula órtica no sé por qué nos estamos centrando solamente en evaluar lo que pasa acá y cuando yo coloco mi presentación y digo bueno evaluación del complejo ventrículo válvulo arterial todo lo que realmente esté pasando en la válvula pues también el reflejo y todo lo que pase en el ventrículo se refleja sobre lo que pasa en la válvula y así sucesivamente incluso lo que pase arriba en la raíz órtica también puede incidir en la evaluación de la estenosis valvular esto es un complejo esto no está por separado y esto es un complejo en donde el ventrículo la válvula y la arteria aorta todos están concadenados y cada una de las medidas evaluaciones que uno haga repercute una sobre la otra y realmente lo que quiero a donde quiero llevarlos es a los resultados de este trabajo de Lancelotti en el año 2010 miren lo interesante el complejo la evaluación del complejo ventrículo válvula arterial pues el el ítem ventrículo pues claramente lo puedo determinar con una velocidad que está incrementada cómo puedo evaluar el ítem arterial la impedancia aórtica elevada cómo veo el componente ventricular con el strain con un punto de corte de menos 15.9 y otro ítem adicional de la sobrecarga sobre el ventrículo impactando sobre la aurícula izquierda de manera que yo puedo integrar este complejo haciendo un análisis integrado de lo que pasa en la válvula de lo que pasa en la aorta de lo que pasa en el ventrículo y lo que pasa en el ventrículo pues saben ustedes que repercute sobre la aurícula izquierda y lo interesante es esto cuando realmente el paciente tiene estenosis aórtica severa asintomática y tiene ninguno o solamente uno de estos parámetros del complejo alterados pues tiene una mejor sobrevida pero cuando realmente este paciente que está asintomático y tiene dos o tiene tres de los ítems de los cuatro que les mencioné pues realmente la sobrevida está claramente afectada sobre todo después del antes del primer año de manera que esta es una forma integrada de uno ver realmente cómo se está comportando el complejo ventrículo válvulo arterial pero que otros parámetros se han evaluado este gráfico es muy bonito porque también nos resume gran parte de las cosas que llevamos hasta el momento entonces paciente asintomático que va a la prueba de esfuerzo desarrolla síntomas o la respuesta hipotensora pues coinciden tanto la guía europea como la guía americana que es una recomendación clase 1 para el desarrollo de síntomas clase 2A para el que hace respuesta hipotensora la clase 2B lo mencionamos al inicio de la presentación el incremento de más de 20 milímetros pues es una indicación clase 2B aún pero miren los otros ítems que quiero mostrarles a veces nos han dicho miren yo quiero operarlo porque es que tiene mucha hipertrofia ventricular pues todavía sigue siendo una indicación clase 2B para los europeos la utilidad del péptido natriurético ya lo mencioné es una indicación clase 2B todavía muy débil esta me parece que es muy importante todo paciente así no tenga ningún síntoma y ya tenga una velocidad más de 5.5 metros sobre segundo este paciente tiene una indicación clase 2A tanto por la guía europea como por la guía americana para llevarlo al reemplazo valvular a orden hay otro ítem que algunos lo conocen lo utilizan que es la progresión de más de 0.3 metros sobre segundo por año como un ítem para llevarlo de manera temprana para los europeos clase 2A y para los americanos un poco más débil como una indicación clase 2B esto que implica seguimiento estrecho ojalá por el mismo grupo que lo evaluó inicialmente que permita un seguimiento y que permita comparar en el tiempo el incremento de las velocidades como todo en cardiología hay metanálisis para todo y acá también tenemos metanálisis se han tomado cuatro grandes estudios y con estos cuatro grandes estudios se ha realizado y ha publicado metanálisis el año pasado en el YAC estos cuatro estudios unos más recientes los tres últimos que ven acá y tomaron uno más antiguo que es el de la doctora Patricia Pelica en el cual pues fueron unos resultados bastante diversos y realmente el metanálisis pues arroja unos resultados en favor de hacer un cambio valvular aórtico temprano en este tipo de pacientes y si uno hace el análisis resulta que ellos sacaron el estudio de Pelica porque dijeron que era ya un poco antiguo vieron que traspasaba la curva aquí el uno y realmente sacando el de Pelica aún sigue siendo favorable para reemplazo valvular aórtico temprano en los pacientes que no tienen síntomas en quienes se han utilizado diferentes estrategias de evaluación de predictores que les he mencionado previamente y para los que pudieron tener la oportunidad de estar en el TCT en el año 2015 el grupo japonés presentó un registro muy importante de pacientes que habían intervenido de manera temprana y otros que realmente no los habían llevado a intervención temprana en estenosis aórtica severa sintomática y los resultados mostraron que a 5 años la mortalidad fue más baja en los pacientes que se operaron temprano en comparación de un 26% en aquellos pacientes en los que uno dijo mire lo voy a dejar en manejo médico manejo conservador y lo veo en el tiempo realmente probablemente esto es un registro nuevamente lo menciono de los japoneses en donde a 5 años pues hubo un beneficio realmente en intervenirlos tempranamente y los resultados de Tanaguchi en este paper presentado en el año 2015 pues impactan en todas las causas de mortalidad desde el primer año y no solamente en mortalidad sino en la incidencia acumulativa en cuanto a hospitalización por falla cardíaca cuyas curvas se han separado desde el primer año que se hizo el diagnóstico y otro aspecto importante a discutir recuerden que no es lo mismo evaluar un paciente con estenosis aórtica severa asintomática en un paciente de 50 años alguien que tiene 82 años 84 años en donde ahí evaluar la presencia de síntomas se vuelve un poco complejo estos pacientes empiezan a minimizar síntomas y realmente hemos tenido incluso pacientes en los jóvenes a veces también puede ser difícil en días previos en nuestro grupo tuvimos incluso paciente que decía mire yo practico ciclismo más de 100 kilómetros de manera rutinaria y para alguien que pueda hacer 100 kilómetros y de un momento empieza a notar que ya no hace los 100 y que ya hace solamente 60 kilómetros algo está pasando y le documentamos estenosis aórtica severa de manera que estos pacientes de edad avanzada pues a veces puede ser un poco complejos y uno pudiera tomar incluso la decisión un poco más temprana y no esperara que tengan mayor edad cuando han aumentado su fragilidad y probablemente tengan mayor comorbilidad y probablemente ahí el escenario incluso sea un poco diferente e incluso simplemente por edad un paciente que tiene 80 85 años su sobrevida pues puede estar afectada por cualquier otra patología esta diapositiva la traigo porque no es ningún secreto las debilidades que tenemos en el sistema de salud colombiano y realmente si tomo la determinación de dejarlo en manejo médico y seguimiento estamos obligados a un seguimiento estrecho y un control ecocardiográfico y clínico mínimo los próximos seis meses ¿cuántos de nuestros pacientes vienen hoy a un centro y en los próximos seis meses no volvieron porque su EPS ya no tiene contrato con dicha institución y en el peor de los casos o no hay EPS ya o el paciente le ha negado su atención y se perdió el control de este tipo de pacientes y incluso en el primer mundo estos son datos de lo que puede pasar en Canadá publicados en el año 2006 en los cuales en Canadá un paciente a quien ya le dijeron que hay que hacer el cambio valvular aórtico pues entra en un tiempo de espera y pueden ser muchos días hasta que llegue el momento de la cirugía esperando simplemente el trámite administrativo de manera que en Colombia pues estos tiempos de espera pueden ser muy prolongados y a veces pudiera uno mejor no perder el paciente y si uno tiene ciertos predictores que pudieran beneficiarlo ¿por qué no tomar la decisión de operarlo de manera inmediata tan pronto llega al centro? ya para finalizar pues voy a poner la balanza quienes deciden esperar es muy importante entenderlos porque dirán mire un tercio de los pacientes son sintomáticos a los dos años de manera que puedo darle un chance de espera de dos años el riesgo de síntomas o de muerte pues es de dos terceras partes en los próximos cuatro o cinco años y pues la muerte súbita pues no hay tanto temor tampoco porque pues es un poquito más del uno por ciento por año que está ligeramente por encima de la población general y quienes tomen la balanza a operarlo de manera pronta pues dicen mire yo no quiero correr riesgos con así sea bajo el riesgo de muerte súbita yo quiero operarlo pronto yo quiero operarlo hoy porque no quiero que me llegue en un año o en dos años ya con función ventricular menos del 50% o el estren ya comprometido o el BNP ya elevado y realmente pudiese inclinarse la balanza a operarlo tempranamente y obviamente mientras más temprano y más joven lo opere pues menos riesgo y menos morbi mortalidad para el acto quirúrgico entendiendo que si uno utiliza muy bien los predictores que hemos discutido en los diapositivas previas pues podría uno determinar claramente quién podría beneficiarse en conclusión siempre sopesar riesgo beneficio utilizando todos los parámetros que hemos analizado evaluando muy bien la balanza hacia qué beneficio quiere darle al paciente sobre todo en aquel paciente que tiene un riesgo quirúrgico bajo y que tiene ciertos predictores que pueden predecir que el paciente le va mejor con un cambio valvular un poco más temprano lo repito nuevamente cuando uno decide al paciente dejarlo en conducta expectante debe garantizarse ese seguimiento estrecho en el tiempo mi última diapositiva y son mensajes para llevar a casa que yo sé que ustedes quisieran escucharlo no de boca mía sino del Patricio Lancelotti y que el Lancelotti les diga miren antes de catalogar un paciente como verdadero asintomático deben evaluar ausencia de síntomas tanto en reposo como en ejercicio eso es muy importante segundo evaluar al paciente con el mejor juicio clínico utilizando los múltiples predictores que hemos hablado y discutido en esta presentación y poder determinar que paciente se beneficia de una intervención quirúrgica temprana y sopesando siempre riesgo beneficio de manera que vamos a abrir la discusión Diego nos dice ¿cuál es el riesgo de muerte súbita en un paciente con estenosis aórtica severa? lo mencionamos ahí en las presentaciones está alrededor del 1 al 3% anual dice Diego dado que nuestro medio el seguimiento de los pacientes es difícil ¿cree usted que se debería proponer cirugía tempranamente? pues es lo que hemos hablado en todo lo largo de la presentación saber utilizar estos predictores y poder determinar quién tiene un beneficio de operarlo tempranamente Gerson nos dice que si no sirve el índice adimensional pues el índice adimensional no es predictor para pacientes asintomáticos es un nuevo ítem que ustedes lo ven quedó en la guía en las recomendaciones de los días previos adicional al área valvular adicional al gradiente medio en aquellos pacientes en los que uno pudiese tener duda con un punto de corte de menos de 0.25 pues le dice a uno de que realmente el paciente si tiene una verdadera estenosis aórtica severa y es muy importante el índice adimensional porque en el cálculo matemático pues nos elimina ese factor de error que tiene la ecuación de continuidad que es el diámetro en el tracto de salida en donde un milímetro en el diámetro se eleva al cuadrado ese error que podemos tener nosotros en el cálculo del área valvular aórtica Diana nos dice bueno ¿cuál es el tratamiento médico en los pacientes con estenosis aórtica severa? pues déjeme decirle que al día de hoy pues no existe tratamiento médico alguno no existe se intentó explorar en años recientes la utilidad de las estatinas recordarán ustedes el SIDAS trial que fue con simvastatina con el argumento que el acúmulo de calcio valvular pudiese tener un comportamiento fisiopatológico muy similar a lo que pasa en la placa aterosclerótica y conocerán ustedes los resultados que no fueron favorables de manera que al día de hoy pues no existe un tratamiento médico alguno para darle a estos pacientes y detener la progresión de la estenosis o la regresión de la estenosis valvular aórtica Osmar dice bueno doctor Rodríguez buenas noches gracias por la charla tengo dos preguntas en cuanto a estenosis aórtica severa pero de bajo flujo y bajo gradiente paradójico ¿cuál sería el algoritmo propuesto para enfocar y manejar estos pacientes? yo diría que no importa que tenga bajo flujo o bajo gradiente o flujo normal en fin los predictores no han discriminado en ninguno de los dos o los diferentes escenarios de manera que no hay un algoritmo para estenosis aórtica severa con bajo flujo o bajo gradiente habría evidencia suficiente para realizar TAVI en pacientes y se decide intervenir pero son de alto riesgo quirúrgico por supuesto que sí por supuesto que ya la evidencia en TAVI está virando a esto y realmente cada vez son más los pacientes que incluso la ventana está abierta incluso ya no tanto alto riesgo está trasladándose a pacientes incluso de moderado riesgo de implante de una TAVI y ya conocemos los resultados de varios años de las cohortes de TAVI en los cuales los resultados son bastante buenos tenemos en este momento 41 participantes de manera que ha sido bastante productiva la discusión de este tema y créanme que si no han tenido la oportunidad en algún momento se van a encontrar con con este tipo de pacientes y vuelvo y le digo a veces es muy frecuente que hoy en día el eco lo piden o lo solicitan por cualquier cosa en el servicio de urgencias o le llega a uno la consulta y es un hallazgo prácticamente como diría yo hasta un incidentaloma un hallazgo incidental encontrarse uno con estenosis aórtica severa sin ningún síntoma dice el doctor Hernán Ramírez la estenosis aórtica es todo un reto muchos parámetros para tener en cuenta y realmente lo que hay que tener en mente lo que el doctor Rodríguez dice hay que tener en cuenta que el área valvular es todo un reto ¿cuál es el ecotri la tomografía para medir esta dimensión en el área? pues primero quiero mencionar que el parámetro más importante para estenosis aórtica severa es la cuantificación del área los que me conocen y todas las publicaciones lo dicen la cuantificación de gradientes es un flujo dependiente es un momento dependiente depende de carga depende de frecuencia cardíaca depende de muchas variables que pueden falsificar la cuantificación de los gradientes en cambio el área es un parámetro que realmente si está bien evaluado no va a cambiar e incluso si ustedes ven los diferentes las diferentes publicaciones de los CoreLabs hablaba con Federico que es el CoreLab él es chileno y está en Washington y reúne muchos centros en Estados Unidos y lo publicó me decía mire Jaime hemos analizado estudios de eco, resonancia y TAC no quiere decir que el uno esté mal realizado son diferentes técnicas en los cuales cada uno tiene su limitación y en el mejor de los casos en el CoreLab hemos visto que puede haber incluso 010203 de diferencia en cada una de las técnicas ¿cuál va a ser mejor? algunos utilizan resonancia otros tomografía pero pues yo creo que de todas maneras pues el eco es una muy buena herramienta tiene un no hay que desconocer que también es operador dependiente las ventanas a veces o cuando hay mucho calcio se vuelve un poquito difícil y complejo realizar una evaluación muy precisa del diámetro en el tracto de salida algunos desconocen que la verdadera medición del tracto de salida debe hacerse en la mesocístole eso es muy importante cosas así son tips a la hora de evaluar por ejemplo en el momento de hacer el eco dice Gustavo estimados señores hubiera sido mucho más productiva si ustedes se tomaran la molestia de ajustar los detalles tecnológicos es una lástima al pobre audio y no imágenes bueno mil disculpas dice Diego que si hay que someter a una prueba de estrés bueno ya lo contestamos Leopoldo dice buenas noches tiene datos en cuanto a se estima la incidencia de estenosis aórtica severa en Colombia no no tenemos esos datos Liliana dice Liliana Arena los pacientes jóvenes con ventrículo hipertrófico y función ventricular del 20% que le direccionaría pues los ventrículos pequeños en estenosis aórtica generalmente dan bajo flujo bajo gradiente y realmente pues si uno tiene 20% en estenosis aórtica severa pues este paciente pudiese estar cursando con una reserva miocárdica baja y si tiene reserva miocárdica baja en este escenario de infunción sistórica severa pues realmente la morbimortalidad de la cirugía puede estar alrededor de un 20 o 30% y no quiere decir que no se opere se puede operar con un riesgo quirúrgico elevado o idealmente intervenirlo en un paciente que garantice la asistencia ventricular o en ese caso pues estamos dándole el beneficio del implante de la válvula aórtica percutada Diego dice ¿qué examen se debería realizar para descartar síntomas? pues muy sencillo si no hay síntomas en su actividad diaria pues vuelvo y lo repito el paciente debe ir Diego a una una prueba de esfuerzo para realmente determinar si es un verdadero asintomático gracias Nancy dice excelente charla buen audio video buena pureza chévere Keisha dice excelente conferencia las ayudas muy buenas buen audio gracias Diana dice bueno también el audio Osmar en su centro están usando el BNP el STREEN el ANGEOTAG bueno creo que ya lo comentamos a lo largo de toda la presentación seguimos con 42 participantes gracias a todos por estar aquí conmigo todavía este es el momento de discutir este tipo de pacientes a mí me encanta el tema de válvula aórtica es un tema muy apasionante y que cada vez vemos muchísimo más pacientes en nuestra consulta y en nuestro hearting pacientes con estenosis aórtica severa Hernán Hernán Ramírez ¿cuál es el riesgo quirúrgico en su centro? pues mira nuestro tengo que decirlo en nuestro centro para los que me conocen los que no mi centro es la fundación cardiovascular aquí en Bucaramanga para nosotros los clínicos y los que manejamos lo de falla cardíaca y todos los no invasivos y cuando evaluamos todo este tipo de pacientes pues nos da mucha confianza nuestro grupo quirúrgico en cabeza del doctor Antonio Figueredo y realmente nuestro centro es un centro digamos para nosotros privilegiado en el sentido que hoy en día podemos ofrecer el programa de trasplante asistencia ventriculares asistencia con ECMO las 24 horas del día de manera que la experiencia de nuestro grupo quirúrgico es muy buena para hacer cirugía cardíaca compleja de manera que la mortalidad y el riesgo quirúrgico de nuestro grupo está sobre los parámetros mundiales de cualquier centro de primer nivel dice Diego bueno alguna recomendación para los pacientes deportistas de alto rendimiento que pregunta tan interesante quitarle el ejercicio a un paciente a un deportista ya de alto rendimiento pues es cambiarle su calidad de vida y a un deportista de alto rendimiento quien depende su vida sus ingresos económicos si dependen del ejercicio y no es el paciente común que uno dice mire vas a bajar el ejercicio porque pues su vida laboral no depende de ello y ahí pues es una recomendación bien difícil quitarle el ejercicio algunos trabajos dicen que bueno el ejercicio extremo pues acelera un poco la progresión de la astenosis aórtica y no es créanme que no es fácil como lo mencioné a lo largo de mi presentación la semana pasada tuvimos ese caso un paciente que practica ciclomontañismo y prácticamente puede hacer 100 o 200 kilómetros de manera muy frecuente es muy difícil cambiarle ahí con astenosis aórtica severa es muy difícil ahí no hay una recomendación que yo conozca ya el caso durante la prueba de esfuerzo dice la doctora Keisha Mesa en estos pacientes se suspende según la sintomatología que presente o existe algún protocolo modificado para ellos se hace el mismo protocolo de Bruce y el síntoma vuelvo y lo menciono es el que haga adinea en la prueba el que haga angina y pues el peor escenario es el que haga síncope durante la prueba obviamente tenemos que estar evaluando etapa a etapa la presión sistólica y si ya el paciente hace una caída de 20 milímetros de mercurio ese paciente hay que detenerlo de manera inmediata porque si tú lo dejas ese paciente va a terminar con síncope en la prueba de esfuerzo pero el síntoma lo menciono nuevamente es dignea en el ejercicio en la prueba o angina durante la prueba o el evento de síncope durante la prueba de esfuerzo Gustavo Gustavo Salseo dice bueno quiero conocer su concepto sobre la meta terapéutica prequirúrgica para la tensión arterial media sin que se perjudique la perfusión coronaria hay un un documento publicado en el Jack porque créanme que a veces nos encontramos un paciente que va a una cirugía no cardíaca y que tiene estenosis aórtica severa le para uno la cirugía cardíaca por ejemplo alguien que venga para una apendicectomía por una apendicitis quien ya conocemos que tiene estenosis aórtica severa obviamente la urgencia es una urgencia pero hay algunas consideraciones y realmente si no tiene síntomas la función ventricular está preservada ese paciente el riesgo quirúrgico no se va a ver tan de manera proporcional exponencialmente incrementada no se ve el riesgo quirúrgico y hay algunas consideraciones desde el punto de vista para el anestesiólogo evitar la hipotensión evitar a toda costa los vasodilatadores y tener sobre todo el momento crítico para el paciente que va a una cirugía no cardíaca en cuanto a la presencia de estenosis aórtica es sobre todo en la inducción anestésica en lo cual ahí es cuando más hacen vasodilatación y cadía de la presión y ahí es cuando podrían tener precaución deben tener precaución en las anestesiones en ese momento y evitar los vasodilatadores es muy frecuente que el paciente llegue a urgencias refiere dolor torácico se interpreta como angina tiene estenosis aórtica y lo primero que le ponen es una infusión de nitroglicerina y esto es de mucho cuidado en este tipo de pacientes porque puede ser peligroso que hecha gracias gracias a ti por estar conectada seguimos con 36 participantes que bien todos aquí presentes diana ¿cuáles serían las metas? ¿qué será esto? dd fc presión arterial media posquirúrgica no yo creo que es exactamente igual a cualquier cirugía cardíaca y acá pues el problema ya una vez cambiada la válvula ya el problema quedó completamente resuelto ¿no? Diego Salas muchas gracias en adultos mayores asintomáticos prueba de esfuerzo sin reproducir síntomas vida estimada 5 o 8 años completamente funcional los dejamos quietos o puede ingresar después con síntomas a urgencias y con peor riesgo quirúrgico su consideración nuevamente lo digo digamos hay que tener total tranquilidad en el que tiene estenosis aórtica severa y no desarrolla síntomas sin ningún temor yo lo puedo ver en los próximos 6 meses sin problema dice Diego bueno en su experiencia con qué frecuencia los pacientes presentan síntomas y se detiene la prueba antes de tiempo ¿cree usted que se debería iniciar con una prueba de menor riesgo? pues aquí lo importante es hacer la evaluación funcional y la reproducción de síntomas de manera que la prueba de esfuerzo sigue siendo la prueba reina para desenmascarar a ese paciente como el que sea un verdadero asintomático y en nuestra experiencia yo te diría que el que se monta la banda sin síntomas hemos tenido pocos pacientes realmente que terminan desarrollando síntomas en la banda cuando hemos hecho el ecocardiograma de estrés si hemos visto con relativa frecuencia el incremento de más de 20 milímetros de mercurio incluso con muy buena actividad física en la prueba y sin síntomas entonces eso te podría decir de nuestra experiencia en nuestro centro carlito arciniegas de cúcuta nos dice bueno buenas noches prueba de esfuerzo positiva pero sin síntomas que experiencia si hemos tenido varios casos se presenta un desnivel importante el segmento est pero créanme que da temor sí cuando uno ve la caída del ST pero no es una razón para detener la prueba al día de hoy en estenosis aórtica severa cosa diferente que el descenso del ST nuevamente lo aclaro se asocie a síntomas o la caída o el descenso de la presión arterial sistólica doctor dice Osmar está claro que menos del 50% de febre nos lleva a más cirugía y es una indicación Osmar así no exista síntoma alguno función ventricular menos del 50% el paciente tiene clara indicación de llevarse a un cambio valvular aórtico y dice pero con qué nivel de infelación de expulsión se ha descrito que hay alto riesgo quirúrgico en esta valvulopatía y en la expulsión con el cirujano se niegan a operar o no importa esto sí más o menos el punto de corte para que el cirujano le saque el cuerpo y no quiera operarlo de menos del 30% y yo los entiendo porque no es que no haya beneficio si hay beneficio lo que implica tener menos del 30% es que para el cirujano está descrito que entre un 20 o 30% puede ser la morbimortalidad en el transoperatorio pero si el paciente supera ese transoperatorio la sobrevida de ese paciente a largo plazo es exactamente igual que la del paciente que tenía función ventricular completamente normal o levemente comprometida antes de su cirugía ahora es muy importante saber con qué grupo quirúrgico se cuenta y cuál son las opciones de asistencia ventricular y lo digo porque digamos en nuestro centro a veces hemos operado pacientes con hemos operado no nuestro grupo ha operado con menos del 30% pero pues también nos da garantía que tenemos manera de cómo asistirlo en el caso que el posoperatorio o el perioperatorio sea muy difícil y tenemos una herramienta vuelvo y lo digo que es el ECMO que nos da la opción de asistirlo y pues también tenemos la opción de TAVI entonces también algunos que tienen una función ya muy comprometida y que uno de entrada dice mire no hay reserva miocárdica porque le pusiste la dobutamina y no se incrementó en más del 20% el volumen latido ese paciente es el que peor le puede ir en el transoperatorio pues ese paciente en el grupo que tenga la disponibilidad y se lo ofrezca al paciente pues yo pienso que la implantación de una válvula aórtica es una excelente opción en este tipo de pacientes y nos eliminamos ese riesgo quirúrgico elevado Hernán Ramírez la medida del diámetro del tracto de salida cuál es el mejor método hacia las cúspides derecha o por debajo buena pregunta realmente nos dicen en el consenso que hacerlo un poco por debajo del sitio de inserción de las cúspides 2, 3, 4 milímetros por debajo y pues desafortunadamente no todos estamos haciendo la medición en el mismo sitio y cuando uno hace la ecuación de continuidad pues lo ideal sería que cuando uno coloca el doble pulsado para evaluar el flujo en el tracto de salida pues lo ideal es que ese pulsado estuviese colocado el volumen muestra al mismo nivel de donde has hecho la medición del tracto de salida recuerden que el tracto de salida nosotros tenemos una concepción errónea de la geometría del tracto de salida asumimos que el tracto de salida es completamente circular y para eso la ecuación de continuidad asume que es circular y es una completa mentira el tracto de salida tiene una forma geométrica un poco más oboe de olíptica y de manera que ese diámetro pudiera ser no un verdadero reflejo de esa presunción geométrica que tenemos del tracto de salida y ahí la ecuación de continuidad tiene su debilidad y por eso el índice adimensional pues es una herramienta que si uno la hace y le da 0.15 por ejemplo de índice adimensional yo creo que no hay duda y le recuerdo nuevamente es completamente muy fácil evaluar el índice adimensional simplemente hacer la correlación del BTI en el tracto de salida con el BTI de lo que te arroje el doper continuo cuando lo colocas sobre el plano y con menos de 0.25 yo creo que no hay duda de que el paciente cursa con estenosis aórtica severa Osmar bueno gracias a ti muchas gracias Hernán Ramírez muchas gracias todavía siguen 28 participantes que bien todos acá algunos bueno no se han atrevido a preguntar pero aportes a la discusión Osmar muchas gracias gracias a ti Hernán Ramírez gracias Leopoldo buena charla gracias a ti el doctor Gerson Kitian está escribiendo muchas gracias Jaime gracias a ti le recuerdo que en la página de la sociedad colombiana de cardiología estos webinars van a estar disponibles para acceso permanente en el momento que los quienes no estuvieron hoy puedan revisarlo en cualquier momento y nuevamente como lo mencioné al principio de mi presentación vamos a realizar nuestra sección de webinar de imágenes cardíacas probablemente para el mes de julio les estaremos avisando y gracias a ustedes gracias a ustedes por estar conmigo y de verdad que muy muy agradecido por esta linda discusión mil disculpas algunos errores técnicos como siempre la ley de morfi siempre errores cuando todo se ha preparado y algo termina fallando pero bueno finalmente pudimos solucionarlo y aquí estoy con ustedes Carlitos Arciniegras Arciniegras gracias a ti Patricia abrazo gracias bueno muchas gracias feliz noche para todos